¿Qué onda? Pues el día de hoy vamos a estar yendo a Utlán. Utlán es un lugar al que ya hemos recorrido, ya fuimos para Neverías. Y tiene lugares muy bonitos para estar cerca, también tiene una cascada. Nada más que no sé en qué temporada se llena, pero luego vamos a ir para aquel lado. Pero el día de hoy vamos a estar yendo para Cerro Colorado, si no mal recuerdo. Y ahí hay una parte, no sé muy bien por el cerro, no recuerdo más bien por dónde llegar. Porque ya había ido una vez, pero nada más una vez. Y hay unas piedras con unos grabados que si no mal recuerdo se les llaman petroglifos. Entonces vamos a ir para allá y pues ya de ahí ver a dónde más vamos. Pues aquí ya estamos en Cerro Colorado. Y llegan y preguntan que para dónde es, para dónde están las piedras. Bueno, así preguntamos nosotros y nos dieron ciertas indicaciones. Pero tengo entendido que nada más hay una brecha que es por la que llegamos nosotros. Y miren, para que se ubiquen. Ah, ese que está ahí es Mike. Eh, saluda güey. Es el que otra vez me va a acompañar en, ¿en qué? Puro contenido perrón, dice. Puro contenido perrón. Puro contenido perrón. Y ya trae su camarilla el vato y ya también va a ser youtuber y todo el rollo. No, va a quitarle jale a mí. Ah, este, luego les paso los datos para que se suscriban a su canal, para que lo sigan. Pues para ahí estar echando fotorreo. Pero es esa subida que está ahí. Y de ahí pues es subida y creo que más adelante hay unas bajadas y luego subida. Entonces es subida y bajada, subida y bajada. Entonces tomen en cuenta también el tipo de suelos. Eh, si tienen chance pues tráiganse llantas con taquetes o con tacos. Porque el camino así está un poquito pesadito. Pero está divertido. Entonces miren, este es el cerro. Este es por el camino por el que vamos a subir y por aquí entramos. Y para este lado, para allá, hay como un pequeño estanque. Y este, ahorita vamos a ir para allá. O al rato que regresemos. Ahorita vemos. Después de dos veces de equivocarnos. ¿Verdad güey? ¿Verdad güey? Es que si, la neta no me acordaba de dónde eran. Pero ya más o menos me acordé. Y es, subes que más o menos, son como dos vueltas ¿verdad? Sí, dos vueltas. Aproximadamente te vienes por ese camino y son aproximadamente como dos vueltas. Y, pues van a ver este tipo de camino. Obviamente está, pues no muy bonito que digamos, ¿ah? Pero, como referencia, está este poste. Y, de hecho se paran en un lado. Y, de hecho, si se alcanzan a ver. Ah, ¿dónde está? No me alcanzo a ver. Ah, aquí está. De este lado, aquí están. ¿Por qué se los voy a señalar? Pero se pueden parar, este, más o menos en un, como mirador, por así decirlo. Y, de ahí se alcanza a ver una parte como peloncita. Y, se alcanzan a ver las piedras. Ahorita vamos a hacer el recorrido para que lo puedan ver bien. De hecho, aquí se alcanzan a percibir las motos. Están por aquí arriba. Creo que esta es la de Mike. No está tan lejos, la verdad. Es nada más caminar unos cuantos metros. Y, esta es la piedra. Ahorita, mi camarada Mike nos va a hacer el honor de echarle agua. ¿Por qué agua? Porque con el agua, como está escarabado, se alcanzan a resaltar un poquito los diseños. O las escrituras. O las imágenes. O los logos. O como lo quieran llamar. Estos grabados. ¿Verdad? Sí. Estos grabados. Estos grabados. Estos buscados. Esta es la piedra y como ven en la parte de arriba, es donde tiene los símbolos o los grabados, de hecho si se alcanza a percibir, concédenos el honor, echa el agua, échale más a la izquierda, a tu derecha perdón, a mi izquierda a tu derecha Gracias por ver el video 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 Vamos a seguirle porque todavía queda rato y vean esto, el cerro esta espectacular Intentamos subir una pendiente, intento subir mi camarada Mike Allá se quedó Ahorita tengo que caminar para ir por allá A ver como vamos a bajar su moto Ay que choco aventuras Está divertido Pero esta bien fue el camino Miren Ahorita 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 牠 Tienes y de donde estábamos es aproximadamente unos cuantos metros, no es mucho esa es la piedra donde estábamos, nos caminamos un poquito más para que aquí empiece a haber pinos no sé si se alcanza a escuchar por la cámara el aire, el viento, ahí se escucha bien padre así que vamos a caminarnos un poquito, ahora sí que vamos a hacer de las dos partes, vamos a hacer off-road vamos a hacer caminata a ver hasta dónde llegamos y cuando andas de ruta es lo que te pones a hacer ahí te ves y ahí te ves, que para tomar una foto chida dice ya hemos llegado a uno de los miradores acabamos de bajar, para que se den una idea de dónde andábamos andábamos acá de este lado, por aquí, de ese lado según yo, no se alcanza a ver la piedra, pero bueno, la piedra donde nos subimos es de este lado todavía caminamos todo esto ahí están las poderosas y ahora nuestro guía Mike nos va a decir dónde está la cascada que no sabemos si está y agua, creo que no nada pero vamos a ir a la cascada que se encuentra aquí en Autlán y se supone que vamos a llegar por la parte de arriba, la parte de arriba de la cascada apenas descendimos unos cuantos metros y miren imagínense todo esto lleno de agua acuérdense de llevarse paletitas, azúcares, chocolates, dulces, algo que les levante la energía porque está está pesado, está cansado pero ven esto y pues ya descendimos un poquito más y obviamente esta parte donde estamos no se puede bajar cuando hay mucha agua porque obviamente está resbaloso y hay agua pero ahorita sí entonces miren esto y de aquí hacia abajo que serán unos 15 metros no más se da entonces les voy a poner la cámara pero si está alto pero miren lo bonito que se ve imagínense todo esto lleno de agua que esto pues nada más este es cuando llueve muy fuerte que baja de allá arriba y aquí se ve muy bonito se alcanza a ver desde desde acá abajo desde Autlán desde más o menos donde se ve pues si se ve desde el centro casi casi ¿verdad? si creo que no más se ve en la parte de de colinas pero porque la tapa lo se ve si ¿verdad? es que hay una parte de allá abajo de Autlán donde si se alcanza a ver la cascada ahorita estamos en la parte de arriba la parte de abajo creo, creemos o creo que se sube por colinas no sabemos bien por donde pero quizás un día que ya esto se llene de agua pues podamos subir por la parte de abajo pero miren lo bonito que se ve ¡Woo! y pues ya llegamos a un pequeño estanque se encuentra aquí mismo miren miren y pues como les he dicho durante los videos traten de cuidar este pues estas cosas que nos regala la tierra tanto como aquí como en los cerros donde andábamos traten de cuidarlo y de protegerlo ¿verdad? tiene medio ambiente hermano dile lo de redbull wey que que lo de redbull wey a nosotros nos gusta vivir al extremo para que nos patrocinen ya por favor que nos patrocinen los de redbull con energéticos motos carros bicis un montón de dinero protecciones todo así que si alguien de redbull está viendo este video patrocinenos somos esta es la vida loca somos somos extremos jajajaja hay que hay que hay que vivir la vida hay que cotorrear hay que echar al ajo porque en vida no mas hay una y pues hay que disfrutarla claro que hay quien la vive a su modo que redbull aprovechano aprovechano redbull estos son los asuntos varios los petroglifos se encuentran en cerro colorado en outlanda navarro jalisco así es la pronunciación correcta petroglifos o petroglifos pero creo que es petroglifos el camino para llegar es el camino hacia las antenas que realmente donde empezamos a subir son aproximadamente como dos vueltas si no mal recuerdo y pues ya en la segunda vuelta van a alcanzar a ver una parte donde está así como como peloncito y se alcanza a ver la piedra que es como les mostré en parte de la grabación esto es para quienes les interese ir para quienes les interese conocer realmente a nosotros se nos olvido llevarnos otro otro bote de agua otra botella y no pudimos mojar toda la piedra pero si alguien tiene la oportunidad llévese pues suficiente agua para poder mojar toda la piedra incluso las que están alrededor quizás las demas tienen quizás no, no sabemos nosotros nada mas mojamos esa parte que les mostre pero puede que haya en otras piedras de ahí la verdad no se sabe ya después nos seguimos en moto un rato tuvimos que dejar las motos en una parte para poder subir hacia donde están los miradores el primero pues es el mirador de piedra realmente para llegar ahí no esta tan complicado es simplemente seguirse la ruta y va a haber una pequeña desviación se siguen y este cruzan un pequeño lienzo y si lo van a cruzar pues nada mas cierran y este luego luego se ve la piedra se ve cerquita la verdad pero realmente si esta un poco lejos entonces les recomiendo que se lleven tenis les recomiendo que se lleven un sombrero o un sueter ligero para que les tape del sol porque si esta un poquito la subida es un poco empinada y esta un poquito cansado la parte donde empiezan los pinos pues es un poquito mas arriba no esta tan lejos pero les digo si esta un poco empinado y pues ya nada mas llegamos hasta el segundo mirador hasta la segunda loma y ya nos regresamos esperemos mas delante poder ir cruzar incluso ese cerro a ver hasta donde llegamos porque creo bueno nos parecio ver que si esta un poquito mas retirado el cerro que sigue y pues la verdad no andamos como que en muy buenas condiciones y tampoco tenemos la ropa adecuada como para caminar tanto para quienes gusten ir pues adelante nada mas este llevense eh algo con que caminar ya sea un baston un palo llevense botiquin de primeros auxilios por cualquier cosa llevense agua azucares lo que sea para poder este mantenerse hidratado la parte de la cascada es por ese mismo camino nada mas que mucho antes eh va a una parte donde van a ver un árbol y ahi van a ver este eh unos senderitos y van a ver uno donde das vuelta para subir hacia lo que es las antenas antes de llegar ahi este ahi esta un caminito y es por ahi por donde te bajan nada mas tengan mucho cuidado si llegan a ir porque aunque la corriente no esta muy fuerte eh hay algo de lama entonces se pueden caer vemos eh que llueva y cuando llueva pues poder grabar la parte de la cascada por la parte de abajo ya que la verdad eh esta muy padre se ve muy muy padre muy muy bonito la verdad me ha tocado ver fotos nunca me ha tocado ir pero se se ven fotos muy padre y pues cuiden este tipo de de cosas la verdad agradezco a las personas que se han estado suscribiendo a mi canal muchísimas gracias por el apoyo espero que les guste y pues si alguien puede ir a esos lados y darnos un poquito mas de información adelante este yo creo que ya nos vemos en otro video pero eh cuiden mucho la naturaleza por favor no dejen basura ni nada de eso todo lo que lleven para consumir alimentos si llevan botes eh todo eso por favor traiganselo no ayuden a no contaminar saludos como unos 10 minutos caminando a ver si no me caigo no no creo miren ay wey intentamos subir una subida ve que pendejo bueno ya nos equivocamos porque no me acuerdo donde son es que no me acuerdo si son para allá abajo o para acá wey ahorita vemos wey no a ver espérate wey no ha ver espérate wey no hu